Bueno, acá tenemos una application Spark, bueno, hay muchas cosas acá que hay para después, pero bueno. Tengo otro archivo acá que se llama Global Spark, este para saber nada más, Global Spark es como, es un partial view que automáticamente se incluye en cualquier recuesto que va a ser. Y yo uso este, por ejemplo, para hacer import namespaces, para siempre tener esos namespaces. Para todos. Claro, para todas las páginas. Bueno, este también se puede hacer en web config, también se puede hacer en código, pero nosotros siempre lo usamos, el Global Spark, porque bueno, es prolijo. Y de ahí, bueno, ahí de ahí un poco lo que decíamos hace rato, fíjense en que, bueno, ya no se puede fijar nada en realidad. No, perdón. No, está bien, está bien. Cuando volvamos a ver el proyecto, él le decía que Global.Spark era un partial view, tenía un guión bajo adelante. Esa es la forma en que Spark sabe que es un partial view. Y con el web form, lo que hace es buscar los archivos, los ASCX y después los ASPX también, en ese orden. Y de ahí busca, ya cuando veamos, este, tipo los templates, vamos a ver cómo busca eso, los partial. Bueno, en realidad no teníamos partial views en el otro, así que lo voy a hacer una rápida acá. ¿Toma así? Sí. ¿Comentar el tamaño de la letra? Bien. Bueno. Y es así un nuevo archivo acá que se llama myparsal.spark. Lo voy a hacer un guión bajo porque, bueno, porque así, este es el modo que se lo nombra en Spark nada más. La cosa bonita acá es que si yo lo quiero emplear, que se lo vea en este view, puedo directamente hacer así. Eh, no, así que no está bueno eso. Y este sí, este sí debe, bueno, debe funcionar. No tanto. Index. Ah, claro. Culpa tuya, entonces. Bienvenidos a Fandata. Bueno, y ahí está mi partial view. Todo lo, bueno, bebemos un poco más antes. Acá vamos al proyecto este que nosotros tenemos preparado. Es una tontería, tiene una base de datos con tres productos. Tenemos una lista acá, se lo puede editar y ver detalles, qué sé yo. Ya vamos a pasar por todos los steps para llegar acá. Bueno, esta lista, vamos a ver primero cómo está con el ViewForm, el WebForm ViewEngine. Está acá. Bueno. El model en este caso es un I enumerable de product. Y acá lo hacemos un ForEach, más grande, sí. ForEach, varItem, inModel. Bien. Queremos poner un clase a cada dos en el loop para que tiene otro color. En realidad no se lo ve, pero hay un colorcito acá. No sé por qué no se ve. Acá ponemos el ID, ponemos el Title, y acá tenemos un IF, el precio es menos de 500. Ponemos un clase oferta ahí. Y si tenemos poco stock, lo ponemos en otro clase de CSS. Bien. Esto es lo que haremos con el WebForm ViewEngine, normal. Es un ForEach nomás. Lo que pasa adentro del ForEach, cuando voy a empezar a hacer muchos IFs y todo eso, se pone medio difícil a ver bien qué es lo que está pasando. Para mí, visualmente, este no está bien. No me gusta mirarlo, porque qué es lo que está pasando acá. Bueno, con Spark, hacemos lo mismo así nomás. Es otro mundo directamente. La primera cosa que hacemos es que nosotros hacemos el IT directamente adentro del tag TR. Pero es medio lógico, porque es el TR que voy a querer repetir. ¿Sí? También hay dos más que no estamos usando acá, pero hay uno que se llama item is first y item is last. Que te reayuda cuando vos querés hacer cosas, por ejemplo, poner algo especial porque es la última en la lista o algo especial porque es la primera. Y esos son los tipos de cosas que en el WebForm ViewEngine vos tenés que hacer tres, cuatro líneas de código. Y eso.